Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y vamos con un nuevo Retro Coffee El lado SEGA de la vida Como habéis visto en la cabecera, esto es el lado SEGA de la vida Y hoy vengo a hablaros sobre SEGA Game Gear Una portátil a color, salida al mercado en el año de 1990 en Japón, 1991 en Europa y en Estados Unidos Y bueno, un pequeño repaso de su historia, mi historia personal con ella, mi colección de juegos Y que me contéis que os parece esta pedazo de consola portátil de SEGA ¿Te la jugarías con algo así de verde? ¡Montatelo en colores! Game Gear, estrenala con el juego más genial, a la fin La historia de Game Gear va muy ligada al presidente de aquella época de SEGA Japón, Aho Nakayama Y del presidente de SEGA Estados Unidos, Tom Kalinske Que de hecho cuenta la historia, que estando Tom Kalinske de vacaciones en Hawái con su familia Después de haber trabajado en Mattel, en Mayesco, con el tema de los chiquitos chiquititos y tal Y estaba por ahí de vacaciones ya retirado de la vida empresarial Aho Nakayama va a buscarle para ficharle como presidente de SEGA Estados Unidos Y él se niega y le dice, bueno, vente a Japón dos días, ya que estás aquí en Hawái, que estás al lado Cogemos un vuelo, pasas una noche allí y mañana estás aquí otra vez de vuelta con tu familia Tranquilamente y trato de convencerte Se lo lleva a las oficinas de I más D de SEGA Japón Y ve el prototipo de SEGA Game Gear y queda total y absolutamente fascinado Y es uno de los motivos de peso por los que Tom Kalinske acepta ser presidente de SEGA Estados Unidos Porque ve que ahí hay un producto, una tecnología, una potencia que la competencia no tiene Pero que realmente SEGA no sabe cómo venderlo o cómo enfocar el marketing Y entonces es un reto que decide aceptar Así es, SEGA Game Gear nace como competencia directa de Nintendo para la Game Boy La Game Boy sale al mercado en 1989, Game Gear sale en 1990 Es una máquina espectacular, una cantidad de colores en pantalla abrumadora Parte del hardware de Master System, Master System 2, de la Mark III de SEGA Que comercialmente en todo el mundo había sido un fracaso, al menos en Europa y en Sudamérica Que es donde sí que estaba dando competencia a Nintendo realmente Pero en Japón estaba muy por debajo de Famicom En Estados Unidos estaba totalmente por debajo de Nintendo Pero realmente en Europa Nintendo nunca jamás gozó de buena salud en los 8 bits El mercado estaba copado por los micro ordenadores Y esa pequeña Master System sí había encontrado un hueco en los hogares europeos y sudamericanos Partiendo de ese hardware, SEGA presenta una consola en portátil Que al revés que Game Boy, que lo que hace es limitar un poquito más las capacidades de Nintendo NES Que es en el hardware que se base, sino que incrementa la capacidad Da sonido estéreo por cascos Ofrece una mayor gama de colores Y a cambio ofrece una peor resolución Un aspect ratio distinto y una resolución más pequeña Pero con mayor gama de colores Con lo cual es muy interesante Los ports de SEGA Master System a Game Gear son casi automáticos e inmediatos Simplemente cambiando el encuadre para ajustar la resolución Y da ventajas como en los mayores colores y tal Con lo cual automáticamente, casi desde salida, SEGA Game Gear cuenta con un catálogo enorme Todo lo que podía ofrecer SEGA Master System está representado en Game Gear Y se prolongó hasta el año 97 o 99 Que fue cuando SEGA descontinúa oficialmente Game Gear Pues recibiendo versiones de juegos de consolas superiores de 16 bits De arcade, pues se me viene a la mente Mortal Kombat, NBA Jam Juegos que jamás hubieran salido en Master System per se O en consolas de 8 bits Si recibieron una conversión en SEGA Game Gear Bueno, Master System en Brasil, por ejemplo Sabéis que es caso aparte, ¿verdad? Que se continuó durante muchísimos años relanzando juegos de Master System a través de Tectoy Pero Game Gear realmente sí que goza de una salud mucho mayor de lo que gozaría Master System Y de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, Master System murió cuando salió Sonic 1 Y realmente en Europa tuvo una segunda vida Master System Pero Game Gear es donde explota, ¿verdad? Con Sonic 1 para Game Gear que es una auténtica pasada de juego Así que ese es el punto de partida de SEGA Game Gear Tenía ciertos competidores en el mercado como Atari con su Lynx Que también era una consola en color Hay que decir la Atari Lynx que es una consola muy interesante Que no es de Atari como todo el mundo piensa Atari la comercializa Pero realmente esa consola está desarrollada por Epix Lo que pasa es que se quedaron sin pasta a medio camino Y es casi como un Commodore Amiga Portátil Así dicho mal y pronto Pero realmente es como un Commodore Amiga Portátil Es un pedazo de consola, ¿no? La Atari Lynx Y bueno, realmente las medidas draconianas que impone Atari a Epix Cuando se hace cargo de la distribución del producto Porque Epix estaba en la ruina Acabaron con Epix Sacó una remesa de juegos iniciales Y por eso después no hubo más juegos para Atari Lynx Porque Epix dejó de programar Porque dejó de existir No podía seguir manteniéndose Porque aparte de darle todos los beneficios de la consola a Atari Se quedó sin un pavo Y tuvieron que cerrar Epix Con lo cual el desarrollo de juegos para Atari desapareció Dejando el mercado de consolas un competidor medos Después teníamos la Turbo Sprex Que era como una especie de accesorio Digámoslo así De la Turbo Graphics En Estados Unidos De la PC Engine en Japón Que eran directamente los mismos juegos de la PC Engine Las U-Card aquellas Se insertaban en una consola portátil Con formato de Game Boy También con pantalla retroiluminada También con un consumo de baterías exagerado Y creo que aún así Debido a que Turbo Graphics no triunfó en Estados Unidos Y en Europa fue casi testimonial Lo que pudo hablar de CD Turbo Graphics No tuvo mayor recorrido Que lo que pudiera tener Game Boy o Game Gear Se calcula que Game Gear tuvo una cuota de mercados Tuvo en torno al 10% del mercado de la consola portátil El resto era un 85% de Nintendo Y otro 5% se lo repartieron Entre todas las demás consolas portátiles que había Que realmente sí hubo varias Bandai tuvo su Wondersound Mattel Tuvo una especie de consola portátil Un cartucho intercambiable bastante interesante Hubo varios intentos de hacerle frente a Game Boy Pero ninguna tan fructífera Por lo menos en aquellos principios de los 90 Como esta SEGA Game Gear Al elegir tu consola portátil Búscala con más de 150 juegos diferentes Game Gear Exige los mejores colores en pantalla Game Gear Y mira cómo convertirla en televisor personal Game Gear Comprenderás por qué la portátil más completa Solo es Game Gear Da SEGA Los principales caballos de batalla Que tuvo SEGA para luchar contra Nintendo En el terreno del portátil Era un apabullante apartado técnico Contra el que Game Boy no podía competir Por contra Todo aquello corría en contra de SEGA Cuando realmente le ponía 6 pilas de la época Y duraba menos de 4 horas En aquel momento A principios de los 90 Las pilas recargables no estaban tan extendidas La tecnología no había evolucionado Tanto como hoy en día Y las pilas recargables realmente eran casi testimoniales Anecdóticas Tenías que descargar la batería completa Antes de poder cargarla de nuevo Con lo cual era un coñazo terrible Sacaron una especie de battery pack oficial de SEGA Pero no cuajó Porque era como llevar otro cachivache más La consola era grande Es un bicharraco bastante grande Que hoy en día se hace cómodo jugar Pero en aquel momento era grande Pesa Es ergonómico Realmente la forma que tiene la consola está bastante bien Pero aún así Todos estos subcontras Lastraron el tema De que los padres Por ejemplo Viendo la experiencia de otros padres Con la consola Decidieran no apostar Por ese sistema Y en cambio Sí que en Boy Que además se vendía de una manera Era mucho más económico Sega que ya rozaba Las 20.000 pesetas en España El pack inicial Que venía con Colum Después hubo un pack Con Sonic Un pack con Sonic Y con el convertidor de televisión Con Sonic Convertidor de televisión Y fuente de alimentación Un pack con Aladín Un pack con el Rey León Pero lo cierto es que Siempre se metía un precio superior Al de Game Boy Y eso lastraba también El producto de las tiendas En cuanto al público de masas ¿De acuerdo? Tenías un producto más caro Con un mayor consumo energético Que encima necesitabas accesorios Para poder jugar sin pilas Porque las pilas no duraban nada Y realmente aquello no Salía no rentando A los padres de aquella época Como título destacado Bueno Sonic tuvo 300 versiones De 300 Pero luego 4 o 5 juegos De plataformas Para game gear De Sonic Dos o tres spin-offs Extraños Versiones de Mega Drive Como el Sonic Spinball Sonic Labelint Que es una especie De Sonic 3D Blast Pero un poco raro Un juego de Cars De Sonic Sonic Drift Uno y dos Bastante interesante Con lo cual Un spin-off de Tails Dos spin-offs de Tails Tails Adventure Que está bastante guay Es un juego De desarrollo En plan Metroid ¿Vale? Y con Tails Como protagonista Y otro es Tails Sky Patrol Que no llegó muy lejos Y que es una curiosidad Me parece que además Es exclusivo del mercado japonés Realmente explotaron bien Subieron a explotar bien La imagen de mascota De Sonic para el sistema Aunque los juegos A mi parecer El primero fue El que mejor estuvo Y después de aquello No supieron estar a la altura Hay juegos entretenidos Como Sonic Chaos O Sonic Triple Trooper Que se llama Pero realmente No están a la altura De lo que nos ofreció Mega Drive por contra Destacar Super importante Un adaptador El Game Master Converter Hubo de terceras compañías El que yo tengo Es de marca Nubi Donde directamente Insertas sus cartuchos De Master System Juegas con un aspecto Cambiado Un poco achatada La imagen Un poco Con franjas negras Por arriba o por abajo Pero directamente Tus juegos de Master System Son compatibles Con Game Gear Con lo cual Es una auténtica pasada Un adaptador Para la época Que era la locura Y una auténtica maravilla Para convertirlo En televisión a color En aquel momento La televisión a color No estaba tan extendida Era caro El adaptador Para la televisión a color Pero que está Muy bien Hoy en día Es inservible No hay nadie Que imita televisión Por método analógico Es todo televisión digital Pero en aquel momento Fue una maravilla Es curioso Que ese convertidor De televisión Que después os lo enseñaré Tiene entrada Entrada para AV Lo podrías utilizar Como televisión Si tenías el cable Apropiado Y es muy interesante No tengo el cable Pero algún día Haré el experimento Porque puede ser bastante guay Jugar a Mega Drive En la pantalla De una Game Gear Utilizarlo como CRT Tu Game Gear La verdad es que la Game Gear Es una consola Que tuvo bastante recorrido Y bastantes cosas interesantes Por supuesto Tuvo lupas Tuvo transformes De estos para que los botones No fueran más cómodos Un maletín oficial de transporte Que es una virguería Realmente si que tuvo bastantes accesorios Y bastantes interesantes Como el cacharro de televisión O como el convertidor Para juegos de Master System Todos sabemos Como era la maquinaria de Sega En aquella época Que la publicidad de Sega Era una auténtica pasada Y bueno Con Game Gear Hubo todo tipo de tretas Y actimañas Como poner en pantalla De la Game Gear Imágenes de juegos De Mega Drive recortados Cuando tu lo veías Deseas Me voy a comprar el Jurassic Park Ya Se lo pido a los reyes Venga rápido El Jurassic Park Luego cuando venía el juego Era la versión de Master System O la de Mega Drive Pero aun así Te lo sacaban en pantalla En Game Gear Sega era Bill Como ella sola Haciendo campañas publicitarias Game Gear estaba en boca De todos los niños Todo el mundo quería una Game Gear Aunque luego tenías esas contras Que no te las podías llevar Casi por ahí O ibas con el transformador A todos lados Para poder enchufarte A mi me cayó En las navidades del 92 Y del 92 Pero recordad La verdad es que es una pasada La consola La que tengo gratisimos recuerdos De pequeño Pero siempre 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 Enchufado un transformador O sea Recuerdo dos veces Que mi madre compró pilas Y dijo Se acabó niño Las pilas para Game Gear Se acabaron El transformador Y se acabó Lo que si recuerdo también Es el convertidor a televisión Televisión al color Que en aquel momento En la habitación de mis padres Tenían una pequeña televisión En blanco y negro Que cuando vieron que ahí Se podía ver la televisión en color La Game Gear Por las noches Todas las noches La Game Gear Pasó a formar parte De la habitación de mis padres Ahí en la mesita de noche Para poder ver la televisión a color Era bastante curioso el asunto Voy a pegarle un repaso A los juegos que tengo Y os voy a enseñar Mi colección de Game Gear Que la verdad es que Lo he hecho en un año Hace más o menos un año Decidí vender Mi Playstation 4 Porque no le daba uso Hice bien Porque fue el momento preciso De venderla Después de aquello Empezó a caer el precio Así que me la quité de medio Cuando me interesaba Y con el dinero Que saqué de vender Playstation 4 Compré una Game Gear Con los condensadores cambiados En Techvia Os dejaré por ahí El enlace a su página web Y fui adquiriendo juegos A un precio bastante Accesible y económico Y bueno realmente Me salió incluso más barato Que lo que había sacado Por la Playstation 4 Así que os voy a enseñar Poco a poco los juegos Y os diré más o menos El precio que rondan En el mercado A cuánto los compré yo Y así veis La colección que tengo De juegos de Game Gear Vamos con ello Bueno la mascota oficial de SEGA Como ya hemos hablado No se podía perder La fiesta portátil Entonces Sonic 1 Me parece que es una auténtico Una compra obligada Para esta Game Gear Es un juego muy económico Lo podéis encontrar En torno a los 3-5 euros El cartuchito suelto ¿Vale? Las fundas no se ven En ningún lado de reemplazo Así que importante Intentar conseguir las fundas Las cajas son las de mi Bricolaje Gamer Que ya visteis Como hacía las cajas Y bueno tengo el manual Que ya os contaré Como hacer Está el Bricolaje Gamer En proceso Sobre todo hablando De estos de Game Gear Como veréis ahora Me he hecho casi todos Los manuales En blanco y negro Eso sí Pero son los que hay Y un postercillo Que bueno Me imprimo una serie de posters De estos de publicidades De la época Que bueno Alguno tengo concreto De alguna versión Pero en general Son de estos De publicidades Que venían a las Juegos de Consolas De Game Gear Que me hicieron precio La reprogracia Que he dado a mi casa De donde vivo Ahora nuevo en el barrio Y la verdad es que muy bien Es un plataforma Sonic 1 Desarrollado por una empresa Creada por la familia De Yuzo Koshiro El compositor de música De los Shinobi O de Shinobi 2 y 3 O de los Street of Rage Es una versión alternativa Al Sonic 1 de Mega Drive Muy interesante Mucho más plataformero Un plataformas Muy bueno Muy recomendable Que en mi opinión Está a la altura De grandes del género Como Super Mario Bros 2 O Castle of Illusion O DuckTales Es un pedazo de juego Que si tenéis una Game Gear Tenéis que tener Este Sonic 1 Sea como sea Un juego muy recomendable Muy económico Seguramente si vais A por Game Gear El juego que más veáis Sea este Sonic 2 Es un juego bastante difícil Es la primera versión De Sonic 2 que salió Salió al mercado Antes que el juego De Mega Drive Es una versión Totalmente alternativa No tiene nada que ver Con el juego de Mega Drive Incluso Veis que pone Sonic Tales Sale Tales por todos lados Lo anuncian por todos lados Pero realmente Tales Ni siquiera aparece en el juego Ni es manejable Es un juego Que en mi opinión Haríis mejor En ir a por la versión De Master System Y un convertidor Porque es una conversión Tal cual Del juego de Master System Con el ángulo de pantalla Recortado ¿Vale? Está cortado por los lados Con lo cual Es muy difícil Es un plataforma Bastante complicado Un buen plataforma Pero que es Bastante difícil Y si encima Te escondes la pantalla Tienes que saltar a ciegas Muchas veces Y realmente No es un juego Demasiado recomendable En esta versión Para Game Gear Como coleccionismo Si Pero realmente Yo iría por la versión De Master System Después de estas dos versiones Para Game Gear De los Sonic Lo lógico sería Que hubiera salido Sonic 3 Igual que salió Mega Drive O tal Una versión alternativa De Sonic 3 Pero no fue así Sonic se fue Por otros derroteros En Portátil Y en Master System Y a cambio Tenemos Este precioso Sonic Chaus Sonic Chaus Es un juego Bastante interesante Con un apartado gráfico Excelente Continúa Y mejora Sonic 2 En mi opinión Es un bastante mejor juego Que Sonic 2 Pero es tremendamente sencillo Es un juego Muy, 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 muy fácil Que te lo puedes pasar Con los ojos cerrados Tiene una cantidad De anillos devastadores Hay algunos cambios Como la fase de bonus Ahora se hace Una vez que adquieres 100 anillos Saltas una fase de bonus Automáticamente Y ya termina la fase Cuando vuelves De la fase de bonus Ya has terminado la fase Con lo cual se hace Muy sencillo Un juego bastante interesante Que esta a lo mejor Si esta un poquito Más cara Al mercado de segunda mano Pero por debajo De los 10 euros Lo encontráis Para ti también Si te buscáis Y bueno La verdad es que Tal vez Está enfocado A un público Un poco más infantil ¿Vale? Al ser un Sonic Tan sencillo Con muy pocos enemigos Los jefes finales Son distintos No es el típico Sonic No es como el Sonic 1 Y por supuesto No tiene nada que ver Con los juegos De Mega Drive Como veis Tiene un power up especial Que es esta Botas con muelle Tiene otras que son Como unas botas cohetes Tienen unos power up Interesantes Es un juego bastante interesante Aunque muy sencillo ¿Vale? Pero aún así Os lo recomiendo Después Este Sonic Chaos Sonic 1, 2 y 3 Y Sonic Chaos Llegaron a salir En Master System Pero este Sonic Triple Trouble No salió en Master System Es exclusivo del sistema Exclusivo de Game Gear Este juego Ya es bastante Un tema recomendable Es entretenido Es un juego Que continúa El Sonic Chaos Realmente Estos en Japón Se llamaron Sonic e Tails Sonic e Tails 2 Este Sonic Chaos Y Sonic Triple Trouble Es un juego bastante divertido Algo más complicado Que el Sonic Chaos Aunque tampoco mucho más Es bastante sencillote Y la verdad Es que a mi Me proporcionó Un par de horas De bastante entretenimiento Eso es lo que duran Estos juegos No duran más de dos horas Te los puedes pasar Con las mismas pilas De la Game Gear No hace falta Que guardes partida Todos estos juegos No tienen ni power Ni partida Ni ningún sistema de continue Que no sea continuar Después de que te hayan matado Son juegos bastante entretenidos Que tienen una alta rejugabilidad Por el hecho de que las pantallas Tienen bastantes niveles Por los que subir y bajar No simplemente termina la pantalla Sino que están estructurados De manera que son verticales No solamente horizontales Tienen bastantes secretos En este ya puedes jugar Como Tails En este juego Que es muy interesante Es el modo fácil De jugar Porque Tails puede volar De manera infinita En el juego Y conseguir las emeraldas Del caos No es sencillo En este juego Con lo cual es bastante interesante Tienes el Snow Con el Sonic 3 Y está bastante guay Las escenas Que pillas el Snow Y vas ahí Por la nieve Haciendo el Snow Y tal Es muy interesante Este juego Ronda también Los 15-20 pavos Este si es algo más caro Pero Game Gear Es multiregión Así que os recomiendo Que este Lo busquéis en la versión americana Yo tengo la versión Yankee Y me costó 5 dólares Más los gastos de envío Otro 5 por 10 pavos Lo tenéis puesto en casa O sea que Iros a por las versiones americanas De estos juegos Porque lo hay a patadas A patadas Del 1, 2 y Chaos Si lo vais a ver En versión para España Pero de este Sonic Triple Trouble Si está algo más caro En las páginas de segunda mano En las tiendas especializadas Iros a Ebay Y traerlo de Estados Unidos Porque está muchísimo más barato Si yo tuviera que pensar En grandes juegos de Disney Automáticamente pienso En dos referencias Duke Tales Para Nintendo NES Y Castle of Illusion Para Master System Y Game Gear Esto es un pedazo de juego Que para mi es Muchísimo mejor Que la versión de Mega Drive La versión de Mega Drive Es laureada Premiada por todos lados Pero a mi me gusta muchísimo más Este Castle of Illusion Que el de Mega Drive Es un juego Súper entretenido Que como único Handicap El único problema que tiene Es que es muy muy corto Son 5 niveles 3 iniciales Más otros 2 Después Y un nivel final Que es algo sencillo Pero es un pedazo de juego Este Mickey Mouse Castle of Illusion Que lo podéis encontrar También barato No pagáis burlada por él Porque hay gente que se flipa Como pone Mickey Mouse Pues lo vende caro Pero nada Es un juego que podéis encontrar Por 5 dólares En Ebay Fácilmente En las tiendas especializadas Lo ven a 5 o 6 euros Es un buen juego Es un pedazo de juego Ir a por él Sin lugar a dudas Es una Es compra obligada Para Game Gear ¿De acuerdo? La versión de Master System O la versión de Game Gear Es la misma Está encapsulada La versión de Master System Tal cual Pero viene Encaus Deformada la pantalla ¿Vale? No está cortada la pantalla Como en el Sonic 2 Y es un juego Con una música A mí me enamoró Totalmente de pequeño Y de hecho Me lo he pasado Como 30 veces De este juego Y es un pedazo de juego Este Castle of Illusion Que para ser un experimento Porque realmente es un experimento Es de las primeras veces Que se hizo Un juego decente De títulos licenciados De más de Disney Que había auténticas Basuras y bazofias Esto es un pedazo de juego Este Castle of Illusion Ir a por él Sí o sí Después de Castle of Illusion Lo que nos encontramos Fue su sucesor Para Master System Para Mega Drive Salió ya War of Illusion Y aquí adoptaron el subtítulo Land Land of Illusion Es un pedazo de juego Que recoge las mismas mecánicas Y los mismos gráficos Que es el Castle of Illusion Pero muchísimo más grande Es un juego Muy largo En comparación con el Castle of Illusion Sí es más largo Más complicado Más difícil Más enfocado en público Más especializado A la hora de jugar A este tipo de juegos Un plataforma muy muy bueno Con fases muy interesantes Con escenas Con agua En castillos encantados La verdad es que es un pedazo de juego Y este Una vez Tampoco está caro Por menos de 10 euros Lo encontráis seguro Por 5 o 10 euros Podéis encontrar este Land of Illusion Que os recomiendo encarecidamente Sobre todo si os gusta El Castle of Illusion Ir a por el Castle of Illusion Y si os mola Meteros en esto Porque este juego Sí ya te puede dar Un par de horas de duración Ya es algo más similar A lo que pueda ser un Sonic Y la verdad es que está Muy muy bien Este Land of Illusion El Pato Donald Tuvo No tuvo Pato Aventura Para Master System Y Game Gear Pero sí Tuvo dos títulos Bastante interesantes Este es el único Que tengo yo De Lucky Dime Caper Donald Duck Es un plataforma gracioso No llega al nivel De excedencia De los Castle of Illusion O el Land of Illusion Pero es un juego Bastante interesante Hay otro Que se llama Triple Trouble Me parece que es Que está bastante bien También Aunque este Lo podéis encontrar Barato Recordar que Las versiones japonesas Y americanas Funcionan bien En las consolas europeas En Japón Disney es Dios Prácticamente Así que estos En versiones japonesas Los vais a encontrar Seguro En páginas como Ebay Y muy muy baratos Este juego está bastante bien Es recomendable No llega al nivel De los Castle of Illusion No llega al nivel De Sonic 1 Aunque sí Yo creo que es mejor Que Sonic 2 A mi nivel Aunque tiene un diseño De niveles bastante más sencillo Pero es un buen juego Este Lucky Dime Caper Donald Duck Y el Triple Trouble También es bastante interesante De Pato Donald Y aquí Hasta aquí Mi colección de Disney Uno de los spin-off De Sonic Que tengo Que curiosamente Es un juego de velocidad Este Sonic Drift Racing Que salió así En Europa Como Sonic Drift Racing Pero realmente Era el Sonic Drift 2 Sonic Drift 2 Que el 1 Nunca jamás salió de Japón El 2 Sí salió en Europa Y en Estados Unidos Es un juego de cards Un poco raro Tienes power ups Tienes Personajes Que he sacado De la saga De Sonic De Game Gear Tienes Pues a Metal Sonic De Sonic 2 Tienes al zorrito Este del Triple Trouble Tienes a Knuckles El 2 Está bastante guay Es un juego Bastante rápido Y Pero Me parece que Es bastante complicado Los circuitos No son nada sencillos Tienes que estar mirando El mapa Para saber De los circuitos Bueno Como curiosidad No está mal Aunque no sea Un juego de velocidad Especialmente recomendado Yo tengo el 1 Y tengo el 2 El 1 Y el 2 Los 2 En versión japonesa Y me salieron También muy económicos Encima uno de ellos Me llegó Con la casa rota Se la tuve que cambiar Y me devolvieron el dinero En ebay El vendedor de ebay Y bueno Como curiosidad Está bien Como spin off De Sonic Para esta Consolita portátil Está bien Aunque no son Demasiado recomendables Estos juegos De velocidad Para game gear Otro juego de velocidad Pues tenemos Para game gear Los Super Monaco GP Este Super Monaco GP 2 Es un juego Que es prácticamente Un simulador Hay torsena Monaco GP 2 No es Es como el de Master System Es exactamente igual Y la verdad Es un juego Bastante complicado Donde hay que Elegir los reglajes Para el coche Hacer la clasificación Una vez haga la clasificación La carrera Puntuar Tiene sistema de password Para continuar La partida Y tal No es un arcade Es un juego Bastante de ponerse A él Y jugarlo Y bueno Como curiosidad No está mal Es un juego Muy económico También lo podéis encontrar Por 5 euros O menos Y bueno Como curiosidad Tenéis el 1 y el 2 Creo que el 1 es mejor Aunque yo el que tengo es el 2 No irá por el 1 Porque los juegos de conducción Tampoco son Mi pasión Pero bueno Este venía por ahí En un pack Y aquí está Y es bastante interesante Como curiosidad Está muy bien Este hay torsena Monaco GP 2 No tengo demasiados Títulos deportivos Para game gear Pero era obligado Tener este NBA Jam Para game gear Que es muy curioso Hay 2 o 3 versiones De juegos De estos De Alclaim Que salieron en Master System Y en Que salieron en Mega Drive ¿Vale? Posts de recreativas Como los Mortal Kombat De Midway Como los Mortal Kombat Como este NBA Jam La verdad es que este NBA Jam Hay un NBA Jam normal Y el Tournament Edition Aunque son prácticamente iguales Ya sabéis que el Tournament Edition Incluye Más equipos Más jugadores por equipo Más trucos Para sacarte a Bill Clinton Y cosas así Este NBA Jam Está muy bien Además Tiene un control Bastante interesante Donde el Start Es el Turbo Uno de los botones Es el Pase Y el otro Es el Disparo Con lo cual Jugarlo emulado En otro sistema No sea la game gear Es complicado Por la colocación De los botones De game gear Y bueno No tiene pauso Durante el juego Pero aquí Esto es una portátil Y hay que jugar Aunque vamos Tienes que estar sentado Y preparado para jugar Esto No puedes pausar el juego Este si incluye El Password Y la introducción De las iniciales Y el pago Para continuar Tu liga regular Y es un pedazo De juego Es una muy buena versión La verdad es que Me gusta mucho jugar Esta versión de NBA Jam La disfruto mucho Es un juego Muy recomendable Este NBA Jam Para game gear Bueno Vamos a entrar ya En la zona caliente De mi colección Que bueno Como veréis Ya estos títulos Son algo más caros Aunque tampoco es nada Que se te vaya de las manos Mucho De acuerdo El Street of Rage 1 Y el Street of Rage 2 Estos juegos Si el 1 Puede rondar los 10 euros Aquí en España El 2 Si está muy caro Me lo traje de Estados Unidos Por 10 dólares Me al gasto Me envío casi 15 pago Me costó el juego Pero la verdad es que Sobre todo el 2 Es un pedazo de juego Una versión alternativa Al de Mega Drive Que incluye Los mismos escenarios Y bastantes jefes Del de Mega Drive Con una banda sonora Buenísima Me gusta casi más La banda sonora De 8 bits que de 16 bits Es curioso Incluye un movimiento especial Que Mega Drive no incluye Evidentemente es una versión recordada Pero está muy muy bien Este Street of Rage 2 La versión de Game Gear Es superior a la de Master System Es una versión El 2 Con una detección de colisión Muy buena Es un juego muy disfrutable Complicado Difícil Que te va a costar Terminártelo Y la verdad es que Está muy bien Este Street of Rage 2 Este si os lo recomiendo Ya os digo Ronda los 15 euros Más o menos Si lo encontréis por 15 euros Es un precio aceptable Y es lo que yo pagué por él Con la importación Tengo la versión americana Este Street of Rage 2 Es un pedazo de juego Y el 1 Por su contra Es cierto que la versión de Master System Es mejor La detección De la colisión De los golpes No está bien hecha Algo falla En el juego Algo falla Aunque sí que bueno Es un juego Tiene la música De 8 bits Tiene la ambientación Del de Mega Drive Está muy bien Lo único que tiene este Respecto a la versión de Master System Este sí que se puede jugar dobles El de Master System me parece que no Aunque el de Master System Sí que tiene Tiene un nivel extra Este está recortado Los niveles Tiene un nivel menos Te lo pasas con la gorra Pero ya os digo Los golpes No están bien No los detecta bien Y a veces es un poco frustrante A ver es un juego bastante sencillo Que te lo puedes pasar enseguida Pero bueno Son dos pedazos de beaten ups Que junto con el doble dragón Que yo no tengo Yo creo que son la representación Del género en Game Gear Y bueno Estos dos juegos Ya os digo El 1 por 10 pagos Los sacáis Y el 2 sí que está algo más caro Por 15-20 euros Es un buen precio Así que si los veis Ir a por ello Porque son muy disfrutables Es un match on De los que tienes que tener En Game Gear Sí o sí Estos Streets or Rays Un juego de culto Que la gente habla mucho de él Y realmente bueno Sí es un juego entretenido Pero tampoco es nada Especialmente Del otro mundo Es este Axe Battler Que Legend of Golden Axe Es un spin-off De Golden Axe En el que En lugar de hacer Es bastante interesante Porque en lugar de hacer Una versión recortada De Golden Axe Como salió en Master System Nos proponen aquí Una especie de RPG Muy rollo Zelda 2 Adventure of Link Donde te mueves En el overworld O con una vista Desde arriba Va abujando tu sitio Tus mazmorras Tus ciudades Y tal De vez en cuando Saltan batallas aleatorias En plan Zelda 2 Total y absolutamente Y se combate En una vista Es un beat'em up Es como si fuera un Yo contra el barrio En un solo Plano de profundidad Vas aprendiendo Movimientos secretos En las ciudades En los gimnasios En los dojos Tienes cavernas O mazmorras Que explorar Y tal Es interesante Es un RPG Bastante sencillito Bueno RPG Es un RPG de acción Bastante sencillito Tiene pocos elementos De RPG Realmente Tiene las magias Tienes el aprendizaje De las técnicas especiales Tienes 3 o 4 técnicas especiales No es nada del otro mundo Pero es un juego Bastante entretenido Que se puede continuar Por Passwork Y bueno Es interesante Este juego Depende de en que época Lo mires Está en una burbuja O no Es un juego Yo no pagaría Más de 10 euros 10-15 euros Como muchísimo Por este juego Más no pagáis No merece la pena No ser que Fuera algo muy especial Para vosotros En vuestra infancia Vale Yo si que lo pagué Por 8 euros Una tienda especializada Me parece un precio Ajustado Y justo Para lo que es el juego Y bueno Es un juego interesante Que se vendió bastante Y es curioso Porque es exclusivo De Game Gear Para Master System Hubo otro Otro spin-off De estos de Golden Axie Que no recuerdo Como se llamaba Y que se veía Es un Zelda 1 Total absolutamente Y este es como el Zelda 2 Pues probaron Los dos estilos de juego Uno para cada Para cada sistema Y la verdad Que está bastante bien Es curioso Cuanto menos Y es un juego Que sí recomiendo A un precio apropiado Ya os digo Por debajo de los 10 euros 10-15 euros Más Yo no pagaría Por este Golden Axie Peso pesado Y uno de mis juegos favoritos Del sistema Fatal Fury Special Un pedazo de port De Takara Para una versión Que incluye Casi todos los personajes Incluido Ryo Sakazaki Que está presente En este Fatal Fury Special Y la verdad Es que es un juego Que es buenísimo 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 El cartucho El cartucho Versión europea Alcanza precios De escándalo No pagáis Más de 20 euros Por él 20 euros Es un precio razonable Yo creo que lo conseguí En 19 euros Este juego En una tienda especializada Más de eso No sé Tampoco No os vuelva No hay locos Esto no es el Street Fighter 13 Que se trae Es un juego de pelea Para game gear Con dos botones Pero la verdad Es que está muy bien Sabéis que me gusta mucho La saga Fatal Fury Y este Fatal Fury Special Es de las mejores representaciones En portátil De los mejores ports Para portátil De un juego Que he visto En muchísimo tiempo La verdad Es que está muy bien Es muy disfrutable Se juega muy bien Y bueno Yo sí os lo recomiendo Si sois Seguidores de los fighting games Y os gusta Es un juego muy interesante Y uno de los mejores juegos Que tiene el catálogo De Sega Game Gear Este Fatal Fury Special Que ya os digo Ronda los 20-30 euros ¿De acuerdo? Entonces por 20 pavos Me parece que no está mal Si os mola el género Si os gusta el género Como alternativa Tenéis las versiones De Takara De los muñecos cabezones Para Game Boy Del Fatal Fury Real Bow Del King of Fighters 95 Que yo sepa Para Game Gear Salió un Summer of the Shadow Y este Fatal Fury Special El Summer of the Shadow No lo he catado Sé que está bastante chulo también Pero Por las características De Summer of the Shadow A lo mejor dos botones Se me quedan cortos Pero para Fatal Fury Os digo El control está muy bien implementado Tiene una velocidad De juego apropiada Se juega bien Unos gráficos decentes Una música Aceptable Y un plantel de personaje Chulo Este Fatal Fury Special Es muy recomendable Para Sega Game Gear Y bueno El último que me queda Y es una de las joyas De mi colección Es este Master of Darknex Vampyr Que se llama en algunos lados Es un clon de Castlevania Que salió para Master System Y Sega Game Gear Un clon bueno De Castlevania Y la verdad que es un juego Bastante interesante Que es Cuanto menos curioso Es un juego donde Tienes armas principales Y armas secundarias También Como en Castlevania Y bueno Transcurre en la Londres Victoriana Muy rollo Jack el destripador De hecho Empiezas persiguiendo Jack el destripador Un juego que está muy cotizado Sobre todo la versión De Master System Está por la nube de cara Pero esta versión De Game Gear La podéis encontrar Si buscáis bien Por 20 euros 20-30 euros Lo podéis encontrar El que tengo yo La versión Europea Se llama Master of Darknex En Japón Se llama Vampire Aseca Me parece Y en Estados Unidos Es Vampire Master of Darknex Entonces Esas tres versiones La japonesa Me parece que es la más económica Porque se llama No se llama De otra manera No se llama Vampire No lo sé La versión japonesa Es la más económica Aunque esta europea Ya os digo Si buscáis bien Por 20 euros Lo encontráis 20-30 euros Es un precio razonable Para un juego Que no pagar Toda la duración Que esperáis Ni es tan mítico Como un Castlevania La bandos no era nuestra madre Pero tampoco En nada del otro mundo A partir del tercer nivel Ya es lo típico De estos juegos De esta época Empieza a ser Imposible Que te salgan enemigos Aleatorios A los locos Pero bueno Es un juego Muy buscado En el catálogo De la consola Y que realmente Si lo veis a buen precio Yo os lo recomiendo Porque es una curiosidad Y era más parecido A Castlevania En Sega Hasta que salió Este New Generation Para Mega Drive Entonces Este juego Está bastante Chulo Bastante interesante Como recomendaciones personales Título que podéis encontrar A precios razonables Os diría Que si o si Tenéis que tener Jurassic Park Esta versión De Master System Y Game Gear Son iguales Prácticamente Es muy muy interesante Es un juego de acción Desplazamiento lateral Que incluye Fases en coche Todas las fases Inician con una fase En coche Y tal Que es bastante curioso Muy sencillito el juego 5 o 6 niveles Me parece Son nada más Pero muy interesante Un juego Que lo podéis encontrar Por 10 euros Y que os lo recomiendo Encarecidamente Jurassic Park Harry Wars Un título De navecitas Muy chulo Muy barato Es de Taito Y la verdad Es que es un juego Que está Sorprendentemente guay A mi los juegos de naves Normalmente no me gustan Pero en portátil Sí Y este lo pongo En comparación Con Solar Stray Para Game Boy Clásica Es un jueguecito De navecitas Vertical Vale De avance vertical Donde Se incluye Un porcentaje De daños Al planeta Tierra Tiene la misión De destruir Todos los meteoritos Que vayan cayendo Si no destruyen Los meteoritos Caen contra el planeta Tierra Y te sube Un porcentaje Que tienes abajo Si llegas al 100% Pierde la partida Con lo cual Muy chulo Muy interesante Este juego Que no es demasiado difícil No es un bullet hell Acesible a todos los públicos Y también lo puedes encontrar Por 3-5 euros Un juego muy chulo Halley Wars Ida por él Woody Pup Hay un par de Arkanoids Estilo Arkanoid Para Game Gear Que están muy guays Este Woody Pup También 3-5 euros Lo tenéis Es temática Como si tuvieras Como si fueras Una viga de madera Muy chulo Bastante difícil Ese sí Pero muy rejugable Un Arkanoid Y la verdad Que está muy guay Acción directa Enchufas Enciendes A jugar Tiene como peculiaridad Que cada golpe que das Va más rápido Entonces llega un momento Que o te has pasado La pantalla O es imposible O vas a toda leche A toda leche Potenciadores Que te agrandan No solamente Agrandan tu barra Sino que disminuyen El campo Donde puede entrar La pelota O lo agrandan Disparos Convierte la pelota En grande Muchachos Lo típico De este estilo De Arkanoids De pantalla fija Pero muy muy interesante Con varios caminos a elegir Cuando terminas el nivel Puedes elegir Uno o dos caminos Es como una especie De mapa Y la verdad Que está muy guay Este Woody Pup Os lo recomiendo mucho Un juego difícil Eso sí Difícil Y después este Devilish Del que ya os hablé Hice un unboxing De este Este es el único Que tengo con caja original Porque este sí que está Barato, barato, barato Y la verdad Que es un juego Que me gusta mucho Es Arkanoid Pero vas avanzando Por pantalla Como si fuera Una especie De juego de acción Y está muy chulo Muy económico También lo podéis encontrar Por 5 pavos O menos Yo lo conseguí Con caja y todo Por 10 euros O por menos No me acuerdo ya Cuanto dije que me costó Y la verdad Que está muy guay Este Devilish Es un pedazo de juego Y también Os lo recomiendo Encarecidamente Si os gusta El rollo Arkanoid Es un juego muy interesante Y bastante extraño La versión para Game Gear De Master System Es única Y una versión para Mega Drive Que es distinta Y hay una continuación Para Nintendo DS Pero ya es Un rollo un poco más chungo Este de Game Gear Está muy guay Y lo recomiendo mucho Este Devilish Y el que me queda Con el de mi colección Que es el que tengo Metido en la consola Es este Super Game Pack 4 en 1 Que es Viene en una especie De columns Algo más recortado Un juego de penaltis De fútbol Que nada más que tienes penaltis No tienes partido Un juego de cochecitos De rally Que es bastante guay Y una copia total Y absoluta Y descarada Del tenis de Game Boy En un cartucho Que se incluía En un pack Que venía con la consola Y la verdad Que está bastante bien Que lo podéis encontrar Por menos de 3 pavos O sea Yo creo que merece la pena Si lo encontráis Con la fundita Merece la pena Nada más que por eso Bueno Vamos a hablar De los accesorios De la consola La consola Importante Las consolas El precio En el mercado Actualmente Están En torno a los 50-70 euros Con los condensadores Reparados O te cobran Por reparar Los condensadores 50-60 a pavos ¿Vale? Lo podéis reparar Sé de gente Que las ha reparado En Game En la actual La senda Game Lleva la consola Y te mira lo que le pasa Y los condensadores Se los cambian Por 50 pavos O 60 pavos Me parece que le costó A Rafa A un coleguilla Que me vino Con los condensadores Cambiados Muy guay No se encuentran Carcasas de reemplazo Ni en Aliexpress Ni en Estados Unidos Ni en ningún lado Lo que si podéis encontrar De reemplazo Son las tapas Para las pilas Que suele ser Bastante habitual Que se pierda Y el cristal protector Pero la versión Americana Que es plana La versión europea De la Game Gear Me parece que la japonesa también El protector de cristal Es como redondito Como abultadito La verdad es que es muy bonito Este ya lo cambié Por uno plano totalmente Pero está Nuevo Y la verdad es que se ve Bastante bien Es una consola Que a día de hoy Todavía se hace jugable Yo juego bastante Le he dado caña Me he pasado Varios juegos Este verano Me he ponido por la noche Cuando se acostaban La mujer y el niño Y tal Me he ponido ahí Con los casquitos Con mi cervecita En vacaciones Y cada noche Me he pasado un juego distinto Me he pasado una cantidad De juegos Pues casi todos los que veis ahí Me he pasado este verano Y la verdad es que Es disfrutable La salida de cascos Se oye bien Los cascos Es ergonómica Relativamente Y la pantalla Tienes que andar jugando Un poco por el contraste Pero se ve bien Con seis pilas Buenas De estas que siempre te recomiendo De 2450 De estas de Ikea Yo he llegado a contar Unas nueve Diez horas De juego Con cascos Con lo cual Está muy bien Tanto que se hablaba De que la Game Gear Se veía las pilas Las especificaciones originales Decían que con pilas Alcalinas Duraba cuatro horas Yo recuerdo que a mí Hubo unas pilas Que me duraron dos horas Y fueron las últimas Que me compró mi madre Compró dos veces Y cuando me duraron dos horas Dijo Se acabó Nunca más Entonces Con estas recargables Yo sí que le he dado ciclos De ocho o nueve horas Así que muy bien Son seis Sí, son seis Pero las recargas Y listo ¿Vale? Aparte de eso Importante Cuando compré la Game Gear Venía con Con una especie de patilla Que se colocaba aquí Para soportarla de pie Que esa yo no la he encontrado Por ningún lado Es difícil encontrar Y con un strap Con una corredita Esta sí es más fácil de ver ¿Vale? Que se engancha aquí o aquí Depende si es zurdo o diestro Pues la podría llevar De la mano En tal Yo no se la he puesto Pero la tengo La tengo puestecita ¿Vale? Esta de strap Si lo encuentras fácil La patilla El alambre Era como un alambre Es más complicado de ver Sobre todo Para el conversor de televisión Era muy interesante Sí que hay Soportes De estos impresos En 3D Como no sé si lo veis Yo creo que no sé Como uno que tengo por ahí De Game Boy De Game Gear Este me lo consiguió Mi colega Kase Que tiene un canal de YouTube Que os pondré por ahí Un enlace Que os lo recomiendo bastante Hace gameplay de juegos Muy interesantes Juegos raros O gameplays Completos De juegos completos Y este pues como veis Ponerse Game Gear La verdad que está muy chulo La gente que vende Estas cosas La vende por 5 o 10 euros Estos soportes impresos En 3D Y esta la verdad Que está muy bien Y viene muy bien Para tenerla expuesta Ahí está Yo la tengo ahí Siempre con mi amigo De la Smash De Sonic La tengo ahí En la santería Donde tengo los juegos Y la verdad Que está muy bien Este tipo de soportes Funcionan bien ¿Vale? No tengáis miedo Porque funcionan bastante bien Estos soportes Impresos en 3D Sé que hay gente Que hace el soporte De estos impresos en 3D Que me han dicho No, porque no aguantan bien El peso en la consola Porque no sé qué Si lo aguantan Y con las pilas Y todo Este estilo De soporte Muy chulo Aparte de eso Tengo el conversor De televisión Del que ya os he hablado antes Lo tengo por aquí Que como veis Pues nada Esto era Un cartucho Lo ponéis aquí Levantabas Y a sintonizar Lo que pasa Que hoy en día Ya no vamos a ver nada No sé si conseguiréis ver A ver si consigo enfocarlo Para que lo veáis A ver Ahora un plano detalle Que ver las rayas típicas Y nada Esto tenía aquí un tuning Donde estuve buscando Los canales de televisión Que ya os digo Que al principio De la 90 era raro Tener una segunda televisión En la casa Lo normal es que hubiera Una televisión en el salón Y se acabó Y la verdad es que Pues te daba la oportunidad De tener una televisión En color Y la verdad es que Estaba muy guay Incluye una entrada A OV Que nunca he probado Pero que la verdad Es que me causa Bastante curiosidad Después de esto Tenemos también El adaptador para juegos De Master System Hay varios adaptadores Algunos oficiales Otros no Este es de la marca Nubi Y pues nada Simplemente un cartucho Y aquí delante El juego de Master System Este está bastante mal pensado Porque el cartucho Master System Sale así Y te puede tapar un poco La visión Que bueno Para jugar así Está bien Esto para que lo veáis La atrocidad que es Además Uno nunca sabe Si no arranca bien Porque a lo mejor No ha terminado de encajar El adaptador Que es lo que tiene que soplar Si esto Y lo otro Hay aquí unas pestañitas La Game Gear Que es lo que hace Que encajen Estos adaptadores Tanto el de televisión Como el de Master System Bueno pues aquí está Funcionando un juego De Master System En la Game Gear Cuanto menos curioso Los oficiales Si que salió el juego Hacia adelante Esto es bastante incómodo Para jugar Pero bueno no está mal Cierto que el catálogo De Master System No tiene demasiadas exclusividades Que no comparte Con el catálogo De Game Gear Más bien al revés Pero si hay juegos Muy antiguos Como los Mega Masters Igual que los Mega Games Los Master Games Que venían varios En un solo cartucho Que son interesantes O ports distintos A los de Game Gear Como en el caso De Street of Rage 1 O de Sonic Chaos Y Sonic 2 Que por el tamaño De pantalla Por el ángulo de visión Es más recomendable En las versiones De Master System Así que nada Que lo sepáis Que está todo También existe Hay varias marcas Estos rondan Los 5 o 10 euros A lo mejor Un poco más caros Los que salen Hacia arriba Los oficiales Pero por 10 pavos Los podéis encontrar En la televisión Es anecdótico Y por 5 euros Los tenéis Por 15 o 20 euros Con la caja Completos Así que bueno Si queréis hacer pruebas raras O utilizarlo de televisión Es interesante Respecto a los mods Que podamos encontrar Para esta Game Gear Aparte del hecho De reparar De los condensadores Hay un mod De ponerle una pantalla LCD De Matt Will Que es un fabricante Un modder Que bueno pues Tiene pantallas LCD Para una serie de consolas Antiguas Y se puede colocar Esa pantalla Se puede colocar En Atari Lynx En Turbo Express Y tal Yo personalmente Las que he visto No me gusta Porque la modificación De la carcasa No es sencilla Entonces Los botones Han quedado mal Yo las que he visto Los botones Han quedado mal Y además de todo No es como si la consola No tuviera luz Y que de repente Tiene luz Es que estás cambiando De una pantalla Esto por dentro Es como una televisión De tubo A una pantalla LCD Y aunque sea pequeña Si que se ve distinto Se ve mejor En algunos aspectos Sobre todo Porque Tiene mucho menos Ángulo de visión Muchas líneas Menos líneas verticales Sobre todo La línea tiene muchas líneas verticales De problemas A lo mejor Como de sombras Un poco raras Y tal Y se ve muy nítido Muy claro Y tal Pero aparte Es un mod Super caro Los más baratos Que puedas encontrar Rondan los 120 150 pavos Estamos hablando Que nada más Que lo que es la pantalla Y el material necesario Para hacer el mod Porque es una plaquita Una controladora de vídeo Más la pantalla Es caro Es caro de narices Y bueno Es una modificación Que a mi personalmente No me llama la atención Porque considero Que se ve suficientemente bien La ganguear Tal y como está En este Con los condensadores Bien cambiado Vale A mi me vale A mi me vale Me gusta Si que es interesante Que a esa plaquita controladora De vídeo Se le puede añadir Una salida para televisión Y eso sí Una salida Bueno Salida VGA Que tendrías que tener Un conversor O una televisión Con entrada VGA Pero me parece Muy muy interesante Porque no hay ningún cacharro Como en el caso De Game Boy Que si lo hay Para poder poner Los juegos De Game Gear En la televisión Nada más que recuerdo La Retron 5 Creo que sí que tiene Un chisme Pero que lo que hace Es ripear una ROM Y me parece bastante interesante Porque le da Una segunda vida A los cartuchos de Game Gear Que están muy muy económicos Y que realmente Aunque tengas una consola Con los condensadores Con la pantalla En mal estado La puede sacar salida De televisión Y está bastante guay Bienvenido al canal Que no duerme Canal Pirata SEGA Estás desvelado O te han dejado A dos velas Game Gear Relájate Que no te patinen Las neuronas Game Gear La consola portátil A todo color También convertible En tele Game Gear Tu mejor compañía Canal Pirata SEGA He repasado Todos los juegos Que tengo Os he dado Mis recomendaciones En cuanto a consolas Ya sabéis En torno a los 50 O 60 euros Con los condensadores Cambiados No hay carcasas De reemplazo Así que intentan Conseguir las carcasas En buen estado Ni gomas No he visto ni gomas Ni carcasas No he visto nada Solamente las tapas De pilas Es lo único que he visto Que se puede conseguir De recambio La única tapita Que tiene la Game Gear Que se suele perder Es esta de aquí Del cable link Hay un cable link Pero que realmente Yo no lo he visto nunca Nunca lo he tenido Nunca lo he utilizado En su momento Con poca gente Que tenía Game Gear Compartíamos juegos Porque era bastante raro Teníamos juegos de un solo jugador Como el Sonic 1 O el Sonic 2 Pero juegos de dobles Raro era ver Que alguien tuviera El Street of Rage 1 o 2 Yo tenía el 1 En su momento Y nunca jamás lo probé Y nada más chicos Yo creo que hasta aquí Llega este coffee Sobre Game Gear Preguntadme lo que queráis Decidme que os pareció Game Gear Tu viste Game Gear en su momento Sé que más de Algunos de mis suscriptores Tiene Game Gear Me parece un sistema Excepcional Hoy en día Sigue teniendo vigencia Es mi consola de 8 bits Portátil Favorita Inclusive diría yo Antes que la Game Boy Clásica Lo que es el hardware en sí La consola en sí Porque realmente Después juego en Game Boy Advance En Game Boy Clásica Me es muy difícil jugar Si juego Juego en una Pocket Y juego solamente En verano En la piscina Bajo el sol directo No juego en ninguna otra circunstancia A la Game Boy Pocket Porque me parece que es muy difícil No tiene vigencia En cambio Game Gear Sí Me tomo en el sofá Me cojo la Game Gear Y me paso el Sonic 1 La más de a gusto Con mis cascos Con un sonido estéreo Con el chill de sonido Que tienen Estas consolas de 8 bits de SEGA Me parece excepcional Master System Game Gear Me encantan las músicas De Game Gear Sobre todo las compuestas Por Yuzo Koshiro Del Sonic 1 Street of Rage 1 y 2 Son una auténtica pasada Y nada chicos Para mí fue una consola muy especial Vivió conmigo Desde el 92 Hasta que me vino A vivir a Madrid En el 97 O así Que ya falleció La pobre En manos de mi hermano Seguramente De mi hermano Y de mi primo pequeño Daniel Un abrazo Daniel Porque la llevaba Bastante mala vida A mi Game Boy A mi Game Gear En la que yo Estaba ya Más chavalote Pasaba Quería salir de fiesta Con los colegas Y tal Y ponerme mi cervecilla Fuebame mis cigarrillos Y pasaba de consolas Y la tenía ahí Un poco abandonada Y mi hermano Yo creo que La acabó reventando La pobrecita Si no murió Por los condensadores Que creo que sí Porque hace algún juego Me quedaba por ahí Antiguamente Y bueno Pues ahora Cuando la he recuperado Es una grata sorpresa Ver que hay un catálogo De juegos Muy accesible Muy económico Que lo difícil Es encontrar una consola En buen estado Pero que bueno Sabiendo que rondan Esos precios Es algo a tener en cuenta Es una colección Podéis conseguir la consola Y luego Pues cada mes Pues pillarte Dos o tres jueguecitos Por 10-15 euritos Y ir haciendo colección Poco a poco Así que nada chicos Ya sabéis Me tenéis en redes sociales En Facebook En Twitter Aquí en Youtube Comentando Posteando fotos Vídeos Comentarme Que os parece Espero que estéis muy bien Darle like Dis like Lo que os parezca Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Tener un feliz resto de día Y un feliz año 2019 Hasta luego ¡Gracias!